Hoy también en un evento importante a las doce del mediodía será nombrado el nuevo coordinador de las mesas de seguridad, José Calanda, el nuevo coordinador de las mesas de seguridad en Tamaulipas. Y el día de hoy acude como invitado especial en este evento Orlando Camacho, director nacional de México SOS y coordinador nacional de las mesas de seguridad, a quien tengo esta mañana listo para platicar con él durante el telediario. ¿Cómo está Orlando Camacho? Buenos días. Muy buenos días, Denise. Muchas gracias a ti por este espacio y también un saludo a tu auditorio. Pues me da gusto saludarlo. Le agradecemos el que nos permita platicar con usted antes de este evento importante. Y como director nacional de México SOS y de las mesas de seguridad, pues entiendo, se enteran de todo lo que ocurre en materia de seguridad a nivel nacional. ¿Cómo ve la situación que se vive en este sentido en nuestro país? Pues como todos los mexicanos, aunque sí tenemos esta información por las mesas que tenemos en diferentes lados del país. Bueno, como todo mexicano vemos un país que tiene una situación compleja, revuelta y en temas de seguridad, en temas de justicia. Afortunadamente, en algunos lugares del país esto se salva todavía y eso es importante porque también hay buenas prácticas y modelos buenos que se están llevando a cabo. Pero en términos generales, pues sí vemos un país con dificultades importantes y cabe destacar que lo que más nos preocupa es que muchas veces nos cuesta trabajo entender un rumbo. Un rumbo en esto, una estrategia clara, fija, bien puesta para el tamaño del problema que tenemos. Y ahí es donde estamos viendo a veces esta falta de desorientación en los temas de seguridad. Es decir, ¿estamos peor que antes? No sé si estamos peor o no, porque los números son en algunos lados son más o menos parecidos. El secuestro, por ejemplo, incluso baja. El secuestro, claro, no es tampoco un plan que haya iniciado este gobierno federal. Hablo del gobierno federal en general. Este es la Coordinación Nacional Antisecuestro, que ha sido la causante de la baja del secuestro en términos generales a nivel nacional, que ha sido una gran estrategia. De entrada, entre paréntesis, lo comento, ha sido una iniciativa ciudadana. La CONACE se presentó el sexenio pasado por México SOS ante las autoridades federales, presidente, el secretario de Gobernación en su momento. De ahí se lleva, se realiza, se ejecuta y se da a conocer hace ya algunos años. Y desde el inicio empezó a funcionar con una medida exitosa. Entonces, este ha sido un punto importante que afortunadamente este gobierno la ha mantenido. Y no solo la ha mantenido, sino la ha apoyado para que salga adelante bien. Y hoy tenemos esos números. Pero eso es una de las prácticas exitosas. Pero me parece que hay otras cosas importantes que se han dejado o se han dejado más o menos de lado. Y que son importantes que platiquemos y que no son las que están funcionando como deban de funcionar. Y en algunos puntos, pues sí, como el secuestro mejor, pero en otros puntos realmente estamos más mal. ¿Cuáles serían estas áreas de oportunidad, como les dicen ahora, en las que tendría que reforzarse o modificar la estrategia a nivel nacional? Sí, yo creo que en primer lugar costó mucho trabajo desde la parte ciudadana también empujar. Hace ya muchos años tú recordarás, Denise, todo el tema del sistema de justicia penal acusatorio. Que en su momento era el nuevo sistema de justicia penal. De hecho, no ha habido en el país en los últimos 15 años un movimiento tan fuerte en leyes, por ejemplo, en temas de seguridad y de justicia. Si no ha sido en este periodo, precisamente por todo el movimiento de este nuevo sistema. Una de las grandes reformas constitucionales del país, yo me atrevería a decir una de las más importantes en los últimos 100 años. Y no hemos visto con claridad el gran apoyo que debería haber tenido esto, la continuación en la consolidación, por ejemplo, a este tema tan, pero tan importante por parte del gobierno federal. Eso ha sido un punto fundamental. Otro punto importante, me parece que hay que destacarlo también, que en algunos lados sí se da y en otros no. Pues es toda esta parte de la coordinación, la coordinación que debería de haber y el fortalecimiento, por ejemplo, a las instituciones locales. Lo tenemos claro, mientras no haya instituciones de seguridad locales fuertes y sólidas, es complicado que las cosas salgan adelante. Entonces, un fortalecimiento de una policía estatal en todos los estados, al menos, al menos, y además si fortaleces las municipales, si es que las hay, pues adelante. Pero si no tienes un fortalecimiento institucional sólido en la institución de seguridad, es un problema complicado. Y eso no lo tenemos en todo el país. La otra parte es la coordinación entre unos y otros municipios, estados y federación, pues también en muchos lados no es tan completa como debería de darse y como debería de hacerse. Estos factores afectan definitivamente todo lo que está haciendo y, por supuesto, pues los recursos que siempre son importantes que estén presentes en todos estos momentos. Y sin hablar también, por ejemplo, el tema penitenciario. En algunos lados, hoy afortunadamente tenemos casos exitosos de penales que eran un verdadero desastre y que han ido saliendo adelante. Pero no es así en muchos lugares del país en donde todavía desde muchos penales se manejan temas de extorsión, chips, ventas de chips, drogas sobre población, etcétera, etcétera. Y más bien un autogobierno, un co-gobierno con algunas autoridades. Son de los temas grandes que me parece que no se han desarrollado como deberían de ser durante estos tiempos. Ahora, ¿cómo ve la situación que se vive en Tamaulipas? Aquí tenemos 10 meses, se cumplen de una nueva administración, un cambio de gobierno, un cambio de color. Antes el Partido de Acción Nacional, ahora Morena, al frente del gobierno aquí en Tamaulipas. Se han dado como, pues, desde hace muchos años episodios de violencia, sobre todo en la frontera tamaulipeca. ¿Qué opinión le merece la situación que se vive actualmente de seguridad en Tamaulipas? Bueno, yo creo que habría que dividir al Tamaulipas de hoy en dos. Tamaulipas de centro para abajo al sur y el Tamaulipas del centro para arriba hacia las fronteras. Hoy lo que estamos notando es un movimiento importante, sobre todo de violencia, hablando del norte, en el tema de las fronteras. Más o menos habíamos notado que Tamaulipas estaba más o menos calmado en ese tema. Hablando del norte. Y hoy estamos viendo otra vez un revuelo. Obviamente sabemos que hay algunos grupos que están queriendo entrar, como pasa en todo el país. Grupos que quieren, pues, tomar la plaza, que es lo que ocasiona y quiere quitar a otros. El tema de las fronteras, pues, sabemos que es un negocio muy, 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 muy lucrativo y muy importante también. En fin, o sea, es un tema importante que, desgraciadamente y desafortunadamente, pues, en estos tiempos empieza a moverse otra vez. A ver, si vale la pena destacar que hace unos años Tamaulipas estaba entre los tres primeros estados peores del país en todo, en todo, en cualquier delito que nosotros viéramos. Si hablábamos de secuestro, estaba entre los tres primeros. Si hablábamos de homicidio, entre los tres primeros. Si hablábamos de lo que fuera, estaba entre los tres primeros. Hubo un cambio, realmente hubo un cambio el sexenio pasado. Y los números bajaron. Prácticamente Tamaulipas estuvo abajo de la media o terminó abajo de la media nacional en todos los delitos. Eso está medido por el Secretariado Ejecutivo, incluso en los niveles de percepción también del INEGI. Y nosotros le hemos dado seguimiento puntual a todo esto y más con las mesas. Hoy, sin todavía llegar a esos números anteriores, en donde Tamaulipas era uno de los peores del país, hay que tener cuidado en esta zona sobre todo. Afortunadamente, el sur de Tamaulipas, del centro para abajo, todavía mantiene una numeración adecuada, importante. De hecho, el sur de Tamaulipas, Tampico, la zona de Tampico, Medio y Altamira, nuevamente vuelve a ser catalogada por el INEGI como una de las zonas con percepción de seguridad más importantes del país. Cosa que hace unos años, tú recordarás, pues era una de las peores. Hoy se sigue manteniendo ahí y los números están ahí dándose y viendo cómo está viviendo la gente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero en el norte se empieza a mover un poco más y eso es algo que tenemos que aprender a eliminar y a tratar de controlar y de movernos ahorita, en este momento que todavía estamos a tiempo. No sé si se estén tomando. ¿Cómo podría ser esto? La estrategia que ha implementado el gobierno federal ante este brote o rebrote de violencia que se da en algunos puntos de la frontera tamaulipeca ha sido enviar más militares, que algunos han confundido también o lo han comparado con la militarización del Estado. Y pues a pesar de que han llegado más militares y más elementos y ha habido un refuerzo importante de elementos federales, los brotes se siguen dando. ¿Qué tendría que cambiar para que esto ya no ocurriera, no regresáramos a ese Tamaulipas de los peores del país? A mí me parece que lo primero es no descuidar el fortalecimiento de las instituciones locales. Eso es lo principal, porque todo lo demás va a ser un apoyo. No va a haber ejército suficiente, no va a haber Guardia Nacional suficiente, ni va a haber Marina suficiente si no se tiene una institución local fuerte. Entonces lo primero que habría que hacer es revisar, por ejemplo, si la policía estatal realmente está con la fortaleza adecuada para poder hacer frente a estas cuestiones. Ya que no hay policías municipales, pues quien se hace cargo de todo el sistema de seguridad local pues es la policía estatal. Entonces ahí habría que ver, en primer lugar, si tenemos la fortaleza en la policía estatal actualmente para que esté respondiendo de primera instancia a esto. Y entonces todo lo demás coadyuvarlo de acuerdo con las demás instituciones. Y segundo es, no se trata nada más de tener más y más y más policías. Lo hemos visto en muchos lados del país. Lo vimos en Juárez, en el momento más complicado. Tenía cinco mil policías federales, además tenía ejército. Y las cosas no estaban funcionando. ¿Qué es lo que pasaba? Hasta que no hay una coordinación y una estrategia clara de qué es lo que se deba hacer, entonces las cosas no cambian. Por más que bueno, que bueno que haya cada día, que haya más elementos, está perfecto. A mí no me asusta que vengan más militares o más marinos o más Guardia Nacional. Eso no es el problema. El problema es que puedan coordinarse entre ellos y que puedan coordinarse de a deberas con las instituciones locales, con las instituciones de seguridad que acabo de mencionar, pero también con la fiscalía, por ejemplo. Entonces, me parece que ahí es un punto importante. Creo que un papel fundamental en esto lo debería tener también la Guardia Nacional. La Guardia Nacional debería ser esta policía federal que nos ayude a solventar aquellos espacios en donde las policías locales o las instituciones locales no tienen la fuerza. Bueno, pues esto tendríamos que revisarlo también. Resumo. Revisar la institución local de seguridad, policía estatal, si está con la fortaleza suficiente, la capacidad, el número, etcétera, la coordinación y la estrategia. Segundo, la coordinación entre todos estos elementos que están llegando. Qué bueno que están llegando, pero tendría que coordinarse para poder y articularse entre ellos y con los otros para que las cosas funcionen. Y tercero, una coordinación muy importante con la fiscalía para que las cosas funcionen inmediatamente en temas de justicia. Abrir carpetas de investigación, etcétera, etcétera. Y todo el tema de inteligencia que me parece que es fundamental. ¿Ustedes ven esa estrategia aquí en Tamaulipas? Mira, no lo sé si está pasando. Yo creo que está empezando a funcionar. No la vi antes. Yo creo que hoy empezamos a ver este movimiento distinto y eso nos da mucho gusto. Entonces, yo creo que hay que esperar unos días o unas semanas para ver si esta nueva estrategia está funcionando. Me parece que estoy viendo muy buena disposición por parte del gobierno local para que esto empiece a darse de esta manera. Ojalá sea así. Nos lo dirá estas semanas y este tiempo para ver si realmente está pasando. Bien, ahora, finalmente, ¿qué opina de aquí en Tamaulipas? En la administración pasada desaparecieron las policías municipales y esta nueva administración estatal pretende regresarlas conforme pasen los meses, quizá los años. ¿Está a favor de las policías municipales? ¿Desaparecieron por corruptas, por casos de corrupción? ¿Sería bien regresarlas? Bueno, mira, hemos aprendido en México SOS a entender esto ya desde otra perspectiva, ¿no? No estamos ni a favor ni en contra de que haya o no policías municipales, pero esto nos los ha dado el tiempo. Hay lugares, como fue el mismo Tamaulipas, que con una buena policía local, más o menos solventó los asuntos, ¿no? O sea, no hay necesidad. Tenemos un lugar como Yucatán, por ejemplo, que aunque hay ciertas policías municipales, realmente quien controla hay un mando único prácticamente que lo maneja el secretario de Seguridad y tiene una cuestión bastante bien llevada. Hay policías municipales que funcionan muy bien en otros lados, como el caso de Querétaro, por ejemplo, que funciona bien. Entonces, no es tanto si hay o no policías municipales o no. Ese no es el problema. Yo insisto, el tema es que tiene que haber como eje una institución de seguridad local estatal que coordine y que sea suficientemente fuerte para que las cosas caminen bien. Si además hay la garantía de que las policías municipales que se quieren regresar van a venir con toda la característica importante de una policía dignificada, sólida, bien pagada, capacitada, bien reclutada, pues adelante. No sobra. Al contrario, siempre va a apoyar. Pero no es condición. Así lo hemos visto en diferentes lados. No es condición. La condición es que haya una coordinación, un eje claro, prácticamente muy vertical, con una estrategia muy puntual, sea mando único estatal, sea policía estatal, haya mandos municipales. Pero si no hay una coordinación entre todos estos, no funciona. Entonces, el querer regresar a las policías municipales en este momento, pues habría que valorar bien si realmente esa es la solución o si la solución no sería más bien fortalecer lo que se tiene, coordinarse mejor entre todos los elementos y tal vez poder y poder. Y eso no le quita que tengas policías de proximidad o alguna otra parte que puedas tenerlo. Pero no es la solución ya en estos momentos. Ya lo aprendimos. No es solamente una u otra. Es cómo se articulan y cómo se fortalecen y cómo se dignifican las policías estatales en el país, como cualquier otra institución de seguridad y de justicia. Ahora, finalmente, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar los tamaulipecos a que comiencen a darse resultados, sobre todo en la zona norte, en donde se han dado estos rebrotes de violencia en materia de seguridad? Ya van diez meses de esta nueva administración. Sí, yo creo que ya estamos en los tiempos en los que tendría que empezarse a ver al menos cambios en donde las cosas no estén funcionando. Si, es decir, medidas radicales, después de diez meses de un año, normalmente, que es cuando se van midiendo las cosas en lo que la gente se va adaptando, en lo que se van implementando las nuevas estrategias, etcétera. Después ya de diez meses, un año, es cuando las autoridades, en este caso sería el gobernador y las autoridades locales de seguridad, etcétera, tendrían que ver si la estrategia está funcionando o no. Y en ese momento, tomar ya las medidas importantes, las medidas que tuvieran que hacerse, necesarias, lógicas, por supuesto, y bien estudiadas, en cambios necesarios. Este es el tiempo propicio ya entre diez meses, un año, para empezar a hacer los cambios importantes, no tardarse más, porque si no esto se va alargando. Ahora, yo creo que yo lo que estoy viendo ahora, justamente en estos tiempos, es que empieza a haber unas medidas y unos cambios importantes en este sentido. Entonces, me parece que eso es importante. Ojalá ya veamos consecuencias positivas de estos cambios y si los cambios aún no se han dado, bueno, pues la invitación es a que se haga un buen análisis de qué es lo que está pasando y se implementen ya cambios importantes en donde tengan que haber cambios, empezando por estrategias, incluso personal, fortalezas de instituciones, etcétera, etcétera. Es el momento para hacer las cosas. Bueno, pues esperemos que así sea, esperemos que así sea y que empiecen a verse los resultados ya sobre todo en la frontera tamolipeca. Pendientes del evento que tienen entonces a mediodía, aquí lo estaremos informando en el telediario. Gracias, Orlando Camacho, director nacional de México SOS y coordinador nacional también de las mesas de seguridad. Buenos días. Muchas gracias, Denise. Gracias a ti, gracias a tu auditorio y también hablar solamente un mensajito. Es muy importante la participación y activación ciudadana y si algo ha tenido Tamaulipas en este sentido, es una participación y activación ciudadana muy valiente. De entrada nosotros lo vemos en las mesas, pero hay muchas otras organizaciones que lo hacen y esto es importante. Entonces, esta apertura y esta coordinación entre ciudadanía y autoridad ha sido un ejemplo y un modelo exitosísimo en muchos lados del país y aquí, por ende, lo ha sido también y fue parte del éxito que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos. Por lo tanto, yo invitaría también tanto a los ciudadanos como a las autoridades a que mantengamos y continuemos con esta gran coordinación entre autoridades y ciudadanos de corresponsabilidad para poder trabajar en los temas de seguridad y justicia en el país. Ese es parte del efecto y del sentido que tiene el evento de hoy. Bien, pues ahí está el mensaje entonces a la ciudadanía. Le agradezco. Buenos días. Gracias, Denise. Hasta luego. Bueno, y pendientes del evento, insisto, hoy al mediodía.